¿Qué es el enfoque interdisciplinario? 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 Colombia también es un país grande, pero los servicios son municipales, acá son más bien federales, aunque hay servicios municipales. Pero bueno, ya entrando, si bien me adelanto, el gobierno actual, yo no participo políticamente, pero seguramente gente conocida, reconociendo mi trayectoria en el sector, me convocó para colaborar en la subsecretaría de recursos y permitió incorporar un grupo pequeño de gente, pero con muchos años de experiencia. Llevé algunos colegas de mi época, me jubilé hace que tengo 68 años, pero llevé compañeros, colegas de mi época y gente joven, con la propuesta de formar una dirección nacional de agua potable y saneamiento. Que se va a los brasileños, que se va a los brasileños, que se va a los brasileños, también, que esto es una realidad. En nuestro país hace 20 años, por lo menos, que no existe a nivel del gobierno nacional, que no existía a nivel del gobierno nacional, una ente, como se le llama comúnmente, una rectoría de ese nivel jurisdiccional. que si bien el Estado Nacional posee dentro de su estructura la empresa más grande del país que es Agua y Sanimiento Argentino el resto de los servicios son provinciales entonces eso llevó de manera equívoca a disminuir el diseño de políticas a nivel nacional porque obviamente no se posee una obligación por parte de las provincias de seguir una política nacional porque las políticas son provinciales desconociendo ejemplo como el caso de Brasil que tiene una conformación similar y en el 2007 creo tiene una ley de saneamiento y bueno en Brasil la Secretaría de Saneamiento no sé los años que existe y sigue existiendo a pesar de que los servicios son evidentemente regionales provinciales bueno ya estoy adelantando la primera decisión política interesante para el sector fue crear esta dirección que no existía hace 20 años el que juntaron un grupo de profesionales con cierta experiencia permitió el 15 de febrero es decir digamos dos meses al asumir el gobierno si bien había documentos preliminares de digamos los integrantes de los partidos políticos integrantes del gobierno nos permitió este producir este documento en que se denominó Plan Nacional de Agua Potar Saneamiento que tiene un nombre pretencioso porque no es acabadamente un plan sin embargo tiene un contenido de lineamientos muy importante que el gobierno consideró comunicar hacia las provincias particularmente cuáles eran las ideas del gobierno respecto al desarrollo del sector entonces básicamente es un documento de lineamiento que vamos a ver algunos contenidos pero que marca políticas de instrumentos para orientar consenso es decir diálogo consenso con las provincias que no están obligadas a cumplir estos lineamientos aunque hay un factor desgraciado que hace que nos permita hoy día tener cierta incentivo a cumplimiento de algunos contenidos porque las provincias están financieramente peor que la nación es decir la mayoría de las provincias está peor que la nación y en general no tienen los recursos necesarios para encarar un plan de inversiones como el que vamos a ver bueno los contenidos son típicos los vamos viviendo por el tiempo no vale la pena detenernos pero bueno obviamente ahora vamos a ver la argentina hay déficit de cobertura tanto en agua y mucho más de prueba primero objetivo principal prioritario es precisamente aumentar la cobertura es decir que la pretensión de que en algún momento la argentina tenga acceso universal es decir que los ciudadanos que viven en argentina tengan acceso universal a ambos servicios acompañe a esto también un retraso muy importante en el país que es el tratamiento de aguas residuales es decir hasta la habilitación de la planta de pretratamiento de la planta de tratamiento de la Sategui que aún está incompleta porque falta el emisario tiene ahora un emisario dos kilómetros dos kilómetros y medio y otra se va a llevar a siete ocho que va a permitir contra la queja de algunos ambientalistas va a permitir que descargue buena parte de la recolección de aguas residuales de Buenos Aires en una zona del río que tiene un cierto nivel de autodepuración pero hasta esa fecha si bien no hay estadísticas buenas probablemente el tratamiento de aguas residuales producidas por los servicios en el país se trate de solamente un 20% y ahora que tiene una función que tengo mucho contacto en la provincia y ese 20% es mentiroso hay muchas hay numerosas plantas distribuidas en el país que no funcionan son bypasseadas o directamente no funcionan tenemos plantas acá en el conurbano que se construyeron se rehabilitaron en 2012 y hoy 2012 dije bien y hoy no funciona están vandalizadas por distintos motivos hoy no funciona bueno el otro tema es la cuestión de calidad del agua en general el agua se entrega por red en general cumple los parámetros que se indican que no están indicados por el código alimentario y además muchos de ellos refrendados por los marcos regulatorios de los servicios por los contratos pero hay algunos problemas particulares en estas zonas muchos provocados por el estado de las cañerías y bueno tenemos un problema importante mencionar el tema del cénico en agua que es un tema muy importante hay estadísticas muy vagas yo no soy especialista pero es un tema que me interesa estamos impulsando particularmente porque estamos retrasados respecto a algunos estudios que se requieren para tratar de mantener la norma y la norma de la Argentina es más benigna que la nueva norma que se pone que marca el organismo internacional correspondiente y bueno si ya hay problemas imaginan si la norma es más exigente los problemas van a ser más pero hay un compromiso había un compromiso de la subsecretaría de apoyar estudios epidemiológicos de la provincia la subsecretaría de Ocupio pero ahora estamos próximos a iniciar 10 estudios estudios de las 10 provincias del norte que ya tenemos financiamiento y esos estudios ya tenemos preparados los términos de referencia tenemos un pequeño grupo en la dirección afortunadamente está trabajando con el ministerio de salud y vamos a iniciar esos estudios que hoy día parece ser que hay algunas provincias que han adelantado un trabajo pero Santa Fe en su momento uno de los pocos estudios epidemiológicos que ya está desactualizado también la gente de Santa Fe nos ayuda mucho a costear ver los términos de referencia pero bueno es uno de los temas importantes y está en nuestra agenda en un lugar bastante prioritario bueno hay otro tema que nos importa mucho que es la eficiencia con que trabajan los prestadores en muchos casos ya se ha demostrado que si no hay un enfoque de sostenibilidad del prestador poco vale o pierde importancia el nivel de inversión que se haga en instalaciones nuevas porque si no se mantienen rápidamente entran las adolescencias si no se cuidan como el caso de estas plantas imagínense una planta de tratamiento de agroresidual es decir no se si habrá funcionado bien alguna vez pero en los 4 años hay que hacerla de nuevo bueno tenemos un planteo muy claro digamos en Argentina hay un consumo exagerado si uno compara con países de la región en Argentina bueno hay casos digamos en general es difícil encontrar un sistema de los importantes que consuman menos de 250 300 litros habitantes día en los casos de otros sistemas como el caso de Buenos Aires Santa Fe y otros más la mayoría los niveles de consumo llegan de consumo no de producción a 350 litros habitantes día Bogotá está en menos de 100 Santiago está en menos de 200 San Pablo también por ahí Perú 150 también con grandes reducciones en los últimos 30 eso a nuestros juicios producto eso sin contar el tema de las pérdidas en red que ahí en la región en general están todos malos entre 40 y 50 hasta 60 por ciento de niveles de pérdidas en la Argentina también podrá haber algún sistema como el de Córdoba que maneja sobre el agua que puede tener alrededor de 30 pero todo lo demás tiene un 40 para arriba y con una estimación que no se sabe bien digamos no haber micromedición entonces nosotros entendemos que buena parte de esta eficiencia los países del área lo han logrado micromediendo y con tarifas sostenibles el país en general pero en particular a esa tuvo hasta el aumento que se produjo con este gobierno no llegaba a cubrir el 30 por ciento de los costos operativos sus ingresos por facturación apenas llegaban a cubrir el 30 por ciento en los costos operativos ahora puede ser que con este aumento importante que se dio la gente absorbió bastante bien si uno compara con lo que pasó con el gas que fue más desprovincial hablo en Buenos Aires las provincias que no tenían digamos capacidad financiera fueron aumentando las tarifas en este periodo pero para que ustedes se den una idea con una inflación del año 2002 que fue la última crisis hubo una inflación de cerca del 1000 por ciento y la tarifa que más se habrá ajustado es un 500 por ciento esa es la idea de retraso bueno y esto tiene que ver con una cuestión de eficiencia estructural no solo si están manejados bien los caños si están el personal es el adecuado sino que es estructural porque hay que producir 600 700 litros de cantería el nivel de consumo de 350 litros de cantería en promedio es el nivel de derroche si uno compara como yo siempre digo digamos como estaba con los José Santiago uno viaja en el Transmilenio y se huele a limpio es que no se bañen es que no se bañen usan demasiado desodorante no sé pero bueno está demostrado que digamos a partir del nivel mínimo de subsistencia de 100 120 litros durante el día a partir de ahí ya empieza a haber un uso del recurso bastante flexible para nosotros es un problema central como no es ya lo dije la sostenibilidad financiera es tener tarifas que cubran más los costos operativos para ser sostenibles cuando se pide tarifas a nivel de Colombia a nivel de Chile a nivel de Brasil de San Pablo por lo menos que son tarifas que están entre 1,5 y 2 y 2,5 dólares el metro cúbico promedio nosotros ahora en Buenos Aires con el aumento que se dio debemos andar en 60 centavos el metro cúbico pero estuvo en 20 centavos de dólares para hacer una idea no puede ser sostenible ahora siempre que hablamos de tarifas sostenibles tenemos que prever cómo permitimos que tengan acceso al servicio la población en primer lugar primero que el detalle digo porque a veces nos quejamos nosotros por el servicio pero nosotros tenemos el servicio es decir clase media clase media baja por lo general dispone el servicio acá los marginados son sobre todo en las periferias los que no tienen servicio directamente y son van a ver que son muchos entonces tenemos que lograr primero dar acceso digamos físico al servicio y segundo dar acceso por la capacidad de pago entonces ahí son importantes los sistemas de subsidios que se planifiquen acá en Buenos Aires hay un sistema que más o menos ha funcionado que selecciona si la gente se puede pedir por demanda y se le da subsidios según su capacidad de pago pero todavía falta bueno ya lo hablamos del tema de funciones de rectoría para nosotros es importante en general todos los países que han logrado avance en eso tienen claramente una autoridad en algunos casos la organización del país facilita pero en Chile facilita porque es un país unitario bueno en Colombia si bien es municipal hay una autoridad nacional claramente bueno Brasil y Argentina son más complejos aunque Brasil tiene como una historia que no se desarmó en Argentina el hecho de tener obras sanitarias como empresa nacional predominante y después de centralizarse hubo un ruido muy grande en Brasil siempre el estado nacional fue muy importante el plan NASA digamos era un plan que financiaba todos los servicios y eso creó y creo que eso mantuvo la Secretaría de Saneamiento a nivel nacional que está en el ministerio de la ciudad y eso generó el dictado de esa ley nosotros todavía no estamos para sacar esa ley la tenemos en Péctore pero ya hay un ruido en el sector ayer por ejemplo tuvimos una reunión con el Consejo de Empresas Sanitarias y ellos están proponiendo una ley de saneamiento pero bueno cuesta yo lo que les digo generemos consenso en el sector y ahí vayamos para arriba porque si imaginas si recién tenemos dirección nacional después de 20 años bueno y el sistema de información no existe como tiene el SNIS en el caso de Brasil que con su falla que siempre uno encuentra que se obtiene no sé si más de 10.000 todos los años publica el Secretaría de Saneamiento más de 10.000 indicadores bastante completos en todas las empresas Pérez lo tiene Colombia lo tiene Chile ni hablar no está bueno pero vamos a ir un poco más rápido porque no van a pasar los 20 minutos básicamente la charla la línea de acción principales tiene que ver con la organización institucional con el financiamiento tarifa de subsidios con la gestión de los operadores a mayor nivel de eficiencia y transparencia vamos a ir rápido bueno acá se ve claramente el nuevo organigrama aparece allí en la dirección nacional que va a tener dos subdirecciones ya está constituida no está nombrado el director aunque está en funciones es un escondera joven que ha trabajado ha trabajado conmigo en el interrogado después trabajó en AISO después en el BID es muy joven pero tiene como más años en el sector que yo y el otro cambio importante es que estas entidades en el gobierno anterior estaban dispersas en cuanto a su control y supervisión las entidades son el ENOSA que es una entidad que existe hace muchos años que es de financiamiento de obras en el interior del país bueno AISA si bien estuvo siempre durante todos estos años de la privatización muy vinculada a la societaria sus relaciones no eran tan coordinadas como lo son ahora por parte de la societaria ah bueno estos son los entes de planificación y control de AISA también dependen de la societaria y finalmente hay una unidad ejecutora que maneja créditos internacionales del Banco Mundial el BID que financia obras en lo que se denomina el Norte Grande que son las nueve provincias del norte y que ahora se incorpora una décima que es la Rioja con el plan Belgrano entonces digamos en AISA que abastece el conurbano gobernense donde está la mayor cantidad de población sin servicios conurbano gobernense y las provincias que tienen más déficit y mayor índice de pobreza estarían principalmente atendidas por estas dos que dependen de la societaria digo al pasar que si bien AISA había incorporado de manera un poco no tan programada dos partidos del Banco Mundial Urbano en realidad había incorporado dos cuatro dos han quedado incorporados Pilar y Escobar y dos han sido desarretados que son Zárate y San António y Areco San António y Areco una población de más de 100 kilómetros del centro del servicio de AISA que seguramente por temas políticos se incorporó y ahora tuvimos que deshacer ese acuerdo y negociarlo pero quedaron Pilar y Escobar y ya se firmó un convenio está avanzada incluso AISA está haciendo el trabajo operativo para absorber cinco partidos cinco partidos de conurbanos Moreno Merlo San Miguel Malvina Malvina José Cepas General Rodríguez y José Cepas no General Rodríguez no Florencio Varela Florencio Varela no no importa cinco seis seis este partidos de conurbanos donde en algunos de ellos los índices de cobertura son similares a los de Haití menos en un partido menos del 20 en agua o 20 25 en agua cobertura y menos del 10 en cloaca es decir que eso bueno favoreció a esta a esta propuesta que hizo el gobierno nacional el hecho de tener ahora los dos gobiernos con el mismo partido el gobierno de la provincia el gobierno nacional y bueno el gobierno nacional que en esto participa menos favoreció esta cuestión para integrar aunque hay todavía problemas también problemas de información y hay problemas también con los sindicatos que si bien integran se integran en alguna federación son dos sindicatos distintos pero aparentemente se están superando pero es una yo creo que es una decisión digamos histórica porque estamos hablando de más de 3 millones de personas no es una cosa bueno estas son las acciones que se articulan en el plan vamos a pasarla rápidamente esto es el calendario la dirección también se ocupa de promover y gestionar las nuevas operaciones de crédito hay varias operaciones que ya tenía en marcha AISA y ahora se va a agregar otra que va a ser para financiar obras estas obras de los partidos que se anexan y el otro gestionador de obras es la unidad de Norte Grande del Plan Belga y participa y después hay todas abajo cuestiones institucionales que tienen que ver con el fortalecimiento con el sistema de información y el fortalecimiento bueno este es el gran desafío o el desafío prioritario que es pasarle esa cobertura destinada para el 2015 para áreas rurales perdón para áreas urbanas si ponemos las áreas urbanas si esto es difícil con las áreas urbanas es mucho más difícil es un desafío que desde el punto de vista técnico no dudo que se pueda alcanzar de hecho ahora estiramos las inversiones entonces decimos que esa meta podría alcanzarse con las inversiones que se inician en el 2019 los 4 años de gobierno agua potable del 87% al 100 y cloaca del 58% al 75 cuestiones de calidad tratamiento de fluentes eso implica incrementar los niveles de inversión que ahora vamos a ver mejorar toda la parte institucional y transparencia y fortalecer a los operadores y a quienes controlen este plan para nuestra animación vale 22 mil millones de dólares yo creo que nos quedamos cortos nosotros lo hicimos apenas subimos el gobierno pero con el contacto de las provincias creo que las necesidades de rehabilitación de las redes son más grandes de las que nosotros suponíamos hay muchas ciudades que tienen el 100% de cobertura pero que sus redes están casi colapsando Santa Rosa Santa Rosa todas las redes con un problema de inundación y falta de mantenimiento Santa Rosa es una ciudad no muy grande la capital de la provincia de Pampa de Mendoza pero hay varios la provincia de Buenos Aires es mucha bueno ahí tenemos un año pico de 5 mil 400 millones de dólares el financiamiento está previsto prácticamente entre los préstamos y los aportes del tesoro el 70% sea nacional y el resto de las provincias las provincias no sé si van a poder financiar el 30% y no toda necesidad bueno y acá vamos a ver un gráfico pero el esfuerzo es muy importante en promedio esto significa 0,7% del producto bruto con un máximo del 1,2 pero nos va a ayudar este gráfico para comprender el esfuerzo esto implicó mucha imaginación y manejo de cifras que no están disponibles pero cuando uno hace números después ve lo que pasó y conoce la historia estamos cerca en la época de la prestación estatal en la última década con obras sanitarias un problema financiero muy crítico se estima digamos esto no es sobre sanitario lo que pasa que siempre digamos el área metropolitana de Buenos Aires es muy representativa en general la otra parte representativa serenosa pero solo en el Gran Buenos Aires debemos tener por ahí el 40% de la población cubierta entonces en la época de la prestación estatal ya con serias crisis a partir del 80 financieras que afectaban a todo el aparato estatal estimamos que se invertía el 0.12 del PBI esta inversión estaba por debajo de la amortización del capital o el desgaste del capital claramente quiere decir que en esos periodos hubo desinversión en términos de bienes de uso del servicio en la época de la privatización hubo un primer periodo que tuvo una suba importante de todas maneras fíjense que es casi el doble el término de Producto Bruto pero después y particularmente a partir de 2001 las inversiones se redujeron drásticamente primero por la crisis económica que ya se anunciaba en el año 2000 y después por la crisis económica que eso implicó fíjense acá esto es muy importante es que el país tuvo 8 años o sea alrededor de 8 años que invirtió mínimo porque en el 2006 empezaron las reestratizaciones obviamente en periodo de renegociación entre el 2002 y el 2006 no se invertía y después bueno había una inercia por ejemplo en el caso de un reto AISA hubo una inercia en el 2006 hasta el 2008 para hacer su plan y comenzar a invertir y ese es de este valle de todas maneras con la gran inversión que se hizo los años siguientes se llegó a superar un poco el periodo de privatización pero cuando uno ve este gráfico un poco se asusta porque miren esto son las progresiones de lo que se estima en el plan como promedio es el 0,7% más de tres veces y tiene un año de 1,2% cuando uno mira este gráfico dice llegaremos pero es el esfuerzo pero digamos esta es la meta este es el esfuerzo que hay que hacer para para llegar a cubrir lo que se pretende lo que necesita la gente bueno creo que desde el punto de vista sectorial nosotros planteamos hacia arriba en la discusión presupuestaria cuál es la prioridad obviamente en el país hay muchas prioridades pero por lo menos uno tiene si se puede decir la satisfacción que tiene números claros de lo que representa el esfuerzo de hacer una meta que el gobierno se comprometió bueno esto da idea esto no hay mucha estadística de esto pero acá hay una estadística que comparan las inversiones de agua y llenamiento en el PPI fíjense el promedio de la región es 0,2 y nosotros estamos pretendiendo 0,7 en promedio acá se destaca Perú porque Perú bueno en este último donde está bonanza económica tiene inversión importante o en Brasil tiene que ver con la dimensión es decir en términos absolutos la región brasileña es superior pero en términos de no es tanto y Chile seguramente lo que pasa es que Chile ya hace años que prácticamente está al 100% en áreas urbanas de agua y de cloaca y en los últimos años prácticamente está en el 100% de tratamiento de agua residual entonces ya viene un periodo de baja inversión porque ya ya llegó esto bueno rápido y termino acá se destaca el tema que implica la eficiencia a mi me suelen correr por la izquierda porque dicen que la palabra de eficiencia es una palabra neoliberal no coincido para nada eficiencia para los economistas es tener el costo más bajo posible al contrario pienso que eso hace la equidad sobre todo en un servicio que no tiene 100% de cobertura y que los discriminados son los que no tienen servicio entonces si gastamos mucho en el servicio que tenemos los mayores discriminados son los que no tienen servicio bueno pero estos estudios también de la CAF dicen que en la mayoría de garantías se puede lograr reducción de costo de un tercio o cerca de un tercio eso es importante en mejora de eficiencia en utilización de recursos en agua no contabilizada que son en términos de morosidad yo estimo que en algunos casos hasta puede ser que en otros también tenemos que justificar las inversiones entonces nos valemos de muchos estudios que hay hechos por especialistas que nos dicen la importancia que tiene el agua y el saneamiento como impacto en la población acá la organización tiene dos autores que vienen trabajando en este tema hace tiempo este es un trabajo de Kuton pero el autor de otros trabajos sobre esto es Halo dice que las inversiones pueden llegar a representar los beneficios por tener acceso a estos servicios pueden representar beneficios del orden de 1.5% del PIB si lo comparamos con la inversión fíjense que los impactos pueden ser mayores ellos estiman que en la Argentina por cada dólar que se invierte en agua se recuperan 2.5% en términos de que básicamente los beneficios están en primer lugar en ahorro de atención médica en segundo lugar las muertes evitadas eso es un trabajo hecho por dos especialistas argentinos muy conocidos y el resto mayor productividad laboral cuando la gente se enferma alguien se tiene que quedar en la casa o cuando el agua no está cercana las mujeres generalmente son las que acarrean eso pero se pierde ahora que digamos el índice laboral de las mujeres es importante y son pérdidas de productividad del país y pérdidas de ingresos para la familia y bueno hay otro estudio que dice del 0.5% del prebicil ha estado en salud bueno ya termino no sé cuál este es un gráfico que muestra en el eje horizontal la cobertura de salimiento y en el eje vertical es un índice que utiliza la organización mundial de la salud que tiene que ver es equivalente a los años de vida que se pierden por muertes y discapacidad por contagios que tienen origen en el agua simplemente para mostrarlo pero acá lo presento porque hay un enfoque que sostiene alguna gente que yo respeto mucho que le da mucha importancia a prestar atención a las estrategias en primer lugar al usuario del agua controlar qué pasa con las enfermedades de los usuarios del agua o los usuarios de saneamiento o los no usuarios de saneamiento y agua con relación a las enfermedades entonces el hecho de que tener unas buenas estadísticas hospitalarias de enfermedades de mortalidad son una serie muy importante para ver qué es lo que tiene qué es lo que tiene que brindar el servicio que debe brindar las mejoras que deben hacer los operadores y por supuesto las autoridades políticas tenerlos como elemento para diseñar sus políticas y por supuesto no podemos si quieren les indico el sitio ahí también está mi correo para si hay algunas preguntas porque Emilio va a tener que salir seguro antes de que terminemos lo que podemos aprovechar para hacer una si queda algo después se puede comunicar si lo entendí bien el consumo per capita de agua en plenos ars era de 6 euros y cae para 3 euros la producción es alrededor de 600 y el consumo alrededor de 300 50% de desperdicios de 40 y el 50% de alta número alrededor de alta nosotros somos el semiárido como usted va a salir decir para ti la KGS 1 milhón y 300 conexión de agua si fatura 400 millones de dólares año nuestro consumo producción 150 litros de producción consumo 116 litros semiárido agua poco pero el rural que voy a presentar produce perda 90 litros 90 litros y mede el consumo 82 litros es mucho mucho mucha población ¿Hay una relación entre el número de empleados por conexiones? Sí, sí. Pero en eso, en general, creo que en la estadística en Latinoamérica, digamos, el promedio puede estar en 3, 3 y medio, AISA debe estar en 2, 2 y pico. AISA es una empresa muy grande de economía de escala que tenemos nosotros, en el caso de AISA. Y puede haber alguna provincia que llegue hasta 4, 5 personas. Pero el tema del ratio de personal, durante el periodo de privatización se ajustó bastante. Y creo que después de ese periodo no hubo tanta injerencia política en los nombramientos. Sí, antes de los 90, sí, es sorprendente. Bueno, de aguas argentinas, perdón, de obra sanitaria a aguas argentinas, creo que pasó de algo así como 8.000, de número redondo, de 8.000 a menos de 4.000. En Tucumán, un servicio más pequeño en la provincia, pasó de 1.200 a menos de 400 personas. Y yo creo que después, con los indicadores que hay, en el periodo, digamos, post-privatización, no hubo tanto a presión, la estadística nos muestra, puede ser un poco, pero no al nivel que había antes en la Argentina, antes en la privatización, que fue uno de los temas que, bueno, en discusiones entre colegas, es que la privatización provocaba desempleo. Y en realidad, tengo mis dudas, que mucha de la gente que fue desplazada trabajara en las empresas. ¿Se entiende? Más que nada, transparente, una situación irregular. ¿Se ve que, a reservista, son 20% tratados? Sí, sí. ¿Más, colegas, 57%? Sí, al nivel total, sí. Pero el tratamiento, ahora no sé cómo, la estadística de Aisha, con el pretratamiento, lo eleva un poco, bastante. No, el pretratamiento, como están todas las plantas en funcionamiento ya, prácticamente es cercano al 100%. Y hay un problema de estadística en el sector, como ustedes saben, las metas del milenio se miden por servicio mejorado. Nosotros acá, y en las grandes ciudades, se mide por red. Entonces, según las metas del milenio, todo el mundo es feliz con el agua y el saneamiento. Todo agua, el dios. Pero si vamos a la realidad, bueno, con el tratamiento es muy difícil hacer una estadística. Porque, qué sé yo, San Pablo, por ahí, Chile, Santiago, tiene el tratamiento terciario. Después entramos a discutir si el pretratamiento... Bueno, hoy sabemos que el pretratamiento de Aisha todavía no llega a su meta, porque quien diseñó la planta dijo que necesitaba un emisario de 7 kilómetros y medio, así que todavía sigue contaminando la población. Pero es muy difícil hacer estadística de tratamiento. Mismo en Brasil, en San Pablo tendrá una gran planta, todo y por ahí. Ni hablar del tema de lagunas, pero de lagunas... El Brasil, en San Pablo, es rico. Sí, sí, muy rico. Nos, pobres... No, no, eso son buenas... Aquí hay un país. Aquí hay un país. ¿Puedo entender? Un metro cúbico, nuestro, mei dólar. No, San Pablo, mucho más. Mei dólar. Mei dólar, 50 centavos de dólar. Es bajo. Pero... Para Brasil es bajo. Es bajo, porque son pobres. ¿Cierto? ¿Y el tratamiento? ¿Cuánto tiene el tratamiento? 100%. ¿Eh? 100%. 100%. Tenemos el siguiente. El Barconi, es un economista, trabaja en el sector de cocas, en la capital. El Ceará tiene una compañía de agua, que actúa en 82% de los municipios. Y tiene 18% municipales. Ok? Entonces, los 82% de los municipios, nos tenemos la población de más de 85% de todo el estado. Y el Acajece, en el estado, 50% es 34% de desgotamiento sanitario. En la capital, 50% y 75%. Estamos investiendo para ir para 75%. En la capital. Por eso también un poco... Es más barato, porque tiene menos costo. Menos tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Eh? ¿Cuál es el tratamiento? 100%. ¿Cuál es el tratamiento? Ne superpeconexión, sí. Con problemas también. Sí. A principal planta envia para mar. You can racetup. En tratamiento primario también. Pero ahí se da igual. Una pregunta que nos assusta por ser do semiárido, nos preocupa, nos hotéis, los vazamientos de agua, todas las torneiras... No, hotéis, banos, los banos, vazando. Desperdicio. Sí, desperdicio. ¿Cuánto es micromedido las conexiones? En el país no creo que lleguen a 30%. Bueno, el promedio ese está muy tirado abajo por Aysa. No sé, el usuario debe tener alrededor de 20% y el consumo por ahí llega a 30, 40, porque los que están medios son los usuarios de mayor facturación. Ni cuando fue privatizado. ¿No micromedieron todo? No les interesó nunca. Es menos de 20, 20, 20, 15, 20, 20. Yo para ayudar un poquito. No, no, pero no. Yo, yo soporta privatización. No hay ideas. Yo soporta privatización. Yo, a ver... Ellos me conocen hace años, porque yo trabajé en el interregulador. Yo, desde que estudié un poquito, vi qué hacían los demás, que yo me preocupé por ese tema. Yo soy un talibán de la micromedición. y ahora nos estamos peleando con lo que es la línea de la empresa por alguna razón cuando digo la línea, obviamente cambió el gobierno pero toda la gente que trabaja son colegas, ellos lo saben 15 años conversando a veces discutiendo sobre el tema y no dicen que además ahora tenemos una discusión sobre si hay que micromedir en la expansión yo considero que sí pero hay gente que dice no, el costo va a tener el vandalismo, siempre hay un argumento siempre hay un argumento pero la empresa falla desde la base si la empresa tiene mucha gestión lo tiene pero tenemos que hacer una planta que es el doble eso no tiene discusión hacer una planta para dimensionar a 600 litros instante día y bueno la micromedición de las conexiones llega a 100% entonces la gente dice no, como tenemos ese río que tenemos el agua es regalada pero entró a cambiar un poco como en las provincias se entró a cambiar bastante ese juicio y acá el gobierno pretende micromedir pero hay que cambiar el régimen tarifario porque el régimen tarifario no es el adecuado para el micromedir tiene un cargo fijo alto emilio, una pregunta relacionada con ese gran esfuerzo financiero para lograr la meta creo que mucho del dinero va a ir a redes de cloacas y tratamientos ¿cierto? porque allí los costos son astronómicos comparados con agua la pregunta concreta es ¿la ingeniería nacional argentina en términos de tecnología ha intentado hacer propuestas adaptaciones tecnológicas o sería lo convencional de proyectos llave de mano o grandes firmas extranjeras ¿cómo sería ese cuadro? bueno el gobierno tiene intenciones de nuevamente hacer algunos procesos de participación de capital de la fuerza del presupuesto del 2007 viene más bajo del que se esperaba porque no hubo bueno las expectativas como todo gobierno tienen unas expectativas demasiado optimistas que no se están dando entonces se están haciendo estudios de algunos de que el capital privado participe en algunas inversiones de procesos en plan ¿como va a aprender? si es muy difícil con el con los resultados que acá tuvo la privatización en agua y lo que valoró la gente que sea aceptable en este momento ir a una transferencia al sector privado de todo el servicio yo considero que es muy difícil por los resultados que hubo acá muy diferente de Brasil yo he viajado a seminario en Brasil en los años 90 y el movimiento sindical particularmente de Brasilia se opuso al avance de la experiencia se opuso pero los de Blanco Mundial organizaron el seminario y no fueron no fueron y bueno ¿cómo se dio el proceso de privatización en Brasil? lento tranquilo las empresas públicas buscando otros caminos cotizaron bolsa acá no acá bueno lo hizo Chile pero lo hizo digamos muy distinto pero en Brasil fue lento y hoy en Brasil las empresas privadas son muy pocas muy pocas gracias a Dios acá privatizamos está el 70% de la población digamos también habitante y volvimos todo para atrás todo casi todo quedan cuatro empresas chicas hoy el Brasil está queriendo ressurgir privatización y por vamos reagir por si no grabamos la dirección la dirección nacional el grupo de poder va a tener para poder realmente y mientras nos dure la salud no a ver ya logramos una presencia las provincias lo conocen tenemos un cierto nivel de conocimiento del sector estamos incorporando gente joven el sector público argentino muchos problemas acumulados de décadas de la anterior de décadas en la subsecretaria de 150 personas que hay solo 30 están en planta nos cuesta incorporar hasta gente joven nos cuesta mientras este este gobierno le ha dado importancia nosotros hicimos una propuesta y el subsecretario es un ingeniero con especialidad hidráulica pero no es del sector de agua y sanamiento incluso nos peleamos bastante el tiramá para la inundación hay proyectos sobre riego sobre represas por ejemplo la represa del sur se pernick se pernick ya estaba en la subsecretaria ahora pasaron energía pero ahora hay una serie bueno estamos ahí y el poder hoy es bueno tener documentos se acerca el sector se acerca las provincias se acercan el cofe que es la asociación se acerca y bueno la verdad la verdad que me resulta difícil hacer una prognosis en una época existió pero de hecho se desarmó hoy hoy tenemos visibilidad las provincias hoy acá me conocen yo no trabajaba con una provincia pero al director nacional la gente agradece que se la atienda se van agradecidos de que se los escuche y se los vaya canalizando la solución pero lo importante es tener recursos y el 2017 yo preguntaré esas previsiones de inversión tan altas que componente ¿cuáles son las previsiones? ¿el componente en qué sentido? después cuéntese bueno ahí estaba el inicial era a ver si me acuerdo la memoria prácticamente es un tercio de financiamiento internacional un tercio del tesoro y un tercio digamos así que era la nueva de las provincias pero ahora estos son todos esquemas que uno se arma entonces cuando viene la provincia se dice bueno se va a financiar pero un tercio lo ponen ustedes la cuestión que estamos haciendo muchas excepciones y bueno esto lo financiamos totalmente pero ustedes compensan a futuro el tema de los créditos internacionales nos dieron prioridad en todo pero lo que teníamos pedido superaba por ejemplo el BID que tenía 5 mil millones de dólares para distribuir en los distintos sectores digamos que trabaja el BID para 4 años tiene 5 mil millones de dólares nada más creo que gestionamos mil mil 500 millones y se le rompió bajaron yo creo que es difícil digamos cumplir esas metas es muy exigente pero bueno yo creo que muestran la brecha que tenemos está bien nos pidieron cómo cubrir al 100% bueno esto ya lo rompo y yo creo que se necesita mucho más que eso y mucho y el 1% bueno ahí muestra pasamos de una inversión en los últimos años de AISA invirtió bastante digamos la provisa un poco menos pero no sé ahí no sé pero deben haber llegado mucho 0.3 0.4 estamos diciendo un año de 1% el problema es a ver a lo mejor a uno le gusta la referencia a Chile Chile es el país que más desarrolló en los sistemas de evolutivo y saneamiento en la última década en los últimos 15 años o en las últimas dos décadas Chile lleva 25 años de crecimiento y esto no es un problema economicista inflación es de menos de 5% entonces consigue lo podía haber hecho el Estado probablemente lo decidieron hacer con los privados bueno pero son otras condiciones acá hacemos contratos con privados aunque yo los pelé mucho los privados porque no invirtieron lo que tenían pero bueno un día le pasó la deuda que también estaba mal controlada porque los privados hicieron un negocio financiero pero tenían deuda en dólares y de un día para otro le pasó de 1 a 4 es decir la facturación se le quedó en 1 y la deuda le pasó a 4 es difícil más allá de quien tuvo más allá de quien tuvo la culpa digamos al final terminamos perdiendo en el cielo generamos un pasivo que ya estuvimos pagando bueno desde agua argentina salió bastante bien pero salió bastante bien 450 millones de dólares pero como había invertido alrededor de mil no puedo decir salió bien pero el resto salió mal todo mariana mariana yo veo que hay un punto muy importante para la gobernanza participación es un punto ¿cómo relacionar eso digamos pensando en el sector rural nosotros somos una universidad que nos hemos dedicado al desarrollo de tecnologías que sean fáciles de operar mantener para el sector rural porque generalmente la ciudad más o menos en toda parte está y uno mira por ejemplo Chile y el superintendente una vez que me entrevisté me decía no me pregunten nada del sector rural no me interesa no sé nada y tenían problemas claro y hemos trabajado con la gente del sector rural en Chile y justamente ese modelo tecnológico que han impuesto los privados y todo esto es supremamente difícil de soportar por las comunidades rurales e incluso hicimos un proyecto Miguel que es ingeniero del Parlamento de las Aguas Residuales y eso ha habido una oposición del gobierno central porque no aceptan estos tipos de ecotecnologías que son de muy bajo costo para las comunidades y que cumplen lo mismo de acuerdo a las calidades de esas aguas residuales entonces yo lo que quisiera preguntar es en este nuevo modelo de ustedes esta parte rural que obviamente es menor en todos los países nuestros que la urbana ¿cómo la están pensando? ¿cómo ven esto? porque coloque la superintendencia también o sea todo esto lo tienen muy bien para controlar las empresas urbanas pero los rurales es un desastre que la gente pelea con la superintendencia y la superintendencia demanda multas de millones a los pequeños en el 100% de los encuentros que he participado he participado mucho en Latinoamérica siempre esta semana estuve dando unas clases la última pregunta no sé si va a ser la última pero es esa siempre el sector rural está abandonado salvo hasta en los países yo he trabajado en Guatemala también destruyeron tenían un organismo porque ahí hay que hacer más operación resistencia y mucha participación eso es mucho más difícil entender el cano él lo sabe bien porque trabaja mucho mucho más difícil participar bueno en el caso hay gente de Recife ¿sí? de Recife yo hace años yo conocí a Melo personalmente hace poco estuvo acá yo conocí a Melo personalmente en los años 90 y pico tuvimos haciendo la consultoría para el municipio para la prefectura de Recife y visitábamos no hay atención creo que la más difícil nosotros sí tenemos una agenda pero tenemos una agenda primero hoy no tenemos nosotros un especialista en el tema rural yo siempre digo ignoro el tema rural lo conozco como he trabajado en países de Centroamérica conozco no soy especialista hay que ser especialista en ese tema y hay que es mucho institucional y de participación lo único que nosotros podríamos hacer de digamos de nación es tratar de dar existencia técnica en las provincias porque digamos ya están las áreas rurales ya están alejadas de las capitales de provincias y de acá no sé cuánto pero es la verdad que me siento mal cada vez que me hacen esa pregunta porque tengo pocas respuestas la verdad es eso y comparto totalmente contigo esa es la realidad y sé Chile Chile 100% en el resto pero no sé si mejor últimamente pero hace hasta hace 5 años por lo menos yo reconocí que el sector rural no tiene que ver como no tiene que ver la superintendencia como no se calcula la tarifa según la ley es todo distinto entonces ahí y acá te imaginas creo que áreas rurales dispersas debe ser menos del 5% de la población no existe ahora cuando ves la foto de Salta que es en algunos lugares no sé no está pasando voy a decir algo que no es correcto pero las condiciones de vida son mucho más difíciles que las villas de serie acá casi seguro en esas áreas rurales donde hay todavía en el país hay población indígena peor pero bueno no tenemos la gente pero ahí tenemos que trabajar con las provincias que no 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 no